Buenos días, mi nombre es Luis Carrillo Mejía, soy de la Sierra Madre de Jalisco. Es allá colindando con Zacatecas y Durango, nosotros venimos desde allá de la Sierra Madre y venimos a vender aquí en Bucerías. Sí, nosotros allá hacemos ceremonia de venado que traigo aquí en la mano. La ceremonia del venado y el peyote que vemos por aquí. Sí, porque el venado viene siendo nuestro hermano mayor y viene siendo el mensajero del chamán. Sí, y entonces nosotros por eso cada año hacemos la ceremonia que es en mayo. Al principio es de mayo hasta el 20 de mayo. Y entonces nosotros siempre cada año hacemos esa ceremonia que es para el bien de nosotros. Y esa ceremonia es importante porque nosotros cada año vamos al Real de Catorce donde hay peyotes, a recolectar peyotes. Y entonces ya de regreso se hace la ceremonia y también antes de hacer la ceremonia uno tiene que ir a cazar venado. A la casa de venado es un día, dos días o una semana o más en ayunas sin tomar agua y ya regresar con la carne seca del venado. Sí, entonces y es por eso es importante el venado es que porque a través de la cultura pues nosotros vivimos y por eso hacemos este tipo de artesanía. Así es, para que sepan la gente nosotros siempre hacemos esta ceremonia. Esta, esta huella que ves aquí, este es un camino que va a la peregrinación al Real de Catorce. Estas huellas son las personas las que van y estas son las que vienen de regreso. Sí, la gente a la peregrinación dura al Real de Catorce, este, un mes de ida y un mes de regreso, sí, pero en ayuno, sí. Sí, entonces y es por eso que el venado es importante, es para que pues sepan a la gente, a todas las personas y también para que sepan para qué es el venado o qué significa el venado. Sí, sí. Sí, 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 sí. Y este, estas, estas florecitas también, este, que se ve aquí, igual, viene siendo un camino, igual que va a la right bit. A la metida, si es el venado o qué es el mellado. Y las huellas, los que van y los que vienen, sí. El venado siempre trae la cola blanca, así es el venado, y así es la forma, sí, como les digo. Gracias, muchas gracias, y aquí estamos en Bucerías en este día. Mi nombre es Luis Carrillo, como les digo, artesano 100% de Jalisco. Gracias, muchas gracias. Gracias.